ARROR ARROR LADY Mejor la gota No, no si me ocurre en el juego No 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 Ve, se entras y pierdo Yo voy al que le bajamos Y para colmo, y para colmo fue online, y el boss tenía 35% más de vida por tu culpa. ¿Qué va, don? ¿Qué va? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner esta mierda y me voy a poner una build de full vida porque puta vida no me va a volver a hacer estar tratándome. A ver, que build era la de... para recuperar vida en finita. No hay mapa. ¡No hay mapa, don! ¡Nada! ¡Tenemos vida en finita! Pero ¿cuál es el curso de la vida? ¿Qué es esto? No, marítalo en este juego. Este juego precioso, don. Como que no, este juego está esperando a que salga 5 años. Y seguramente salgan 7, pero bueno. Porque ni un trailer, o sea, ni un gameplay hasta acá. ¿Me importa que no? No, pero tarde es literalmente para jodas. O sea, ya va para los 6 años y no han sacado nada de información del juego. O sea, de lo que se sabe y ya. Bueno, ahora en serio. No, marítalo. No, marítalo. No, marítalo. Esto es un laberinto. O sea, yo cuando dijeron que esto era un laberinto. Sabía que era un laberinto, pero no sabía que era tan laberinto. Y porque no le daban ni siquiera un mapa aún. No, 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 laberinto los que tiene este juegazo. No es mal, tal. Llega el cielo, güey. O sea, el palacio blanco es el cielo, nada. Qué buen juego, a la puta madre. Está chulo. Entonces, ¿qué? Sale su Crash Bandicoot y su platinada. Marica, ya sabes, tantos juegos que estoy platinando y no platino ninguno porque estoy allá, acá, aquí, acuyá, ya tú sabes. Bueno, eso es una mentira. ¿Cómo que no? Una mentira con una capa de character. A ver, Resident Evil 5, Remnant 2 porque volvieron a poner logros. ¿Ah, volvieron a poner logros? Ah, bueno, no. Entonces, ahí no. Porque tipo, ese se lo está platinando. Y el Orsus de Fallen pues va como por la mitad del juego, tipo, no, tampoco llore. No, no, no. ¿Tú no viste el video que me mandaste? Eh, ¿cuál? El de los Orsus de Fallen. Ah, y la va a meter más DLC, más un DLC. Más logro, dijo. Pero es un DLC de paga, según lo que tengo entendido. No digas eso. Hostia. ¿Pero salió la actualización ayer? Digo, el mismo día que me mandaste el video. Ah, entonces era gratis, no sabía. No. 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 Puta, puta Puta, puta Puta, puta Puta, puta No era container que ahora tengo que ir a la derecha No, para la derecha no es ¿Sabes qué? ¿Salir al menú? Sí Puta madre, what? Ahí es de arriba Qué buen juego te causa Eh... Lo más gracioso es que gusta hablar de plataformas y me ponen a ser una puta madre Como las odio Soy malísimo sin esas mierdas Oh, genial Todo el rato tengo que ir y volver Ir y volver, o sea, yo vengo de abajo O sea, yo tengo que ir a la izquierda Bueno, al menos hasta aquel lado tengo que ir Todo esto por dos segundos un segundo cincuenta de cinemática No puedes estar las cinemáticas No, no, no Un... O sea, no nos... En este juego no hay cinemáticas La única cinemática que hay que es para lo que yo estoy haciendo todo esto es una cinemática que dura un segundo cincuenta o sea, un segundo cincuenta milésimas de segundo Callado, negro, o sea Sí, pues una imagen muestran a un niño y... con el papá y ya y ahí se acaba la cinemática ¿Y por qué estoy haciendo eso? La verdad la pregunta es ¿Cómo sabes que es un niño, boludo? Porque es el mismo, pero no es que el mío Es cuando adulto se vuelve a dar larga Ese es para la cincuenta La cincuenta La cincuenta No, no Te va a dar mucha gracia Te lo pirateé Ah no, entré a la cuenta del Cristian loco La verdad tengo ganas de descargar el Crash Bandicoot Tengo ganas de jugar un Plataport El Bechuto se van a ir jugando Plataport más ahora que me doy cuenta Plataforma God Hacer ganas de ganar el 4 Volverme a pasar los Crash Bandicoot Tiene que ganar el 4 Yo le he ganado ganas de solo comprar el 4 Porque los 3 no me acuerdo de ellos O el Dying Light 2 O no, al Dying Light Es que... Lo actualizaron? Si yo se que lo actualizaron, el problema es No tengo ganas de volver a pasar con el mismo Que pase con el primero Ah pero si lo va a platinar verdad Si, tiene que ser platinado El primero me encantó Es así, jugarlo es 10 de 10 es lo mejor spraise de tu vida Es muy divertido, muy entretenido Tiene una de las mejores mecánicas y el mejor juego de zombies Pero para patinar es una puta mierda Que jamás quiero volver a patinar platina O el Dying Light No se pues también que ese juego es malísimo No, después de que lo actualizaron No Casa como cualquier juego Es de hace 5 años El primer mes es infugable Después de eso se volvió Como el cyberpunk Se de por si se malo con Las plataformas y flechas al me ponen Cierra A madre maca Ah, mire Las malas reseñas del juego En Steam Son Del Dead Island Quiero reembolsarlo Pero me dice que lo reemvuelse Es de la Epic Y el juego lo tengo en Steam Ya vamos esperando un año A que salga el juego Y lo primero que hacen Es que tengan que vincularlo con la Epic Igual que el Alan Wake 2 El juego es increíble Una verdadera pasada De los zombies más destructibles Es como amacijo de carne Que puedes convertir en carne que cada Es lo que diría si no Si tan solo funcionara Tomar por saco Epic Y su basura de política Ayer lo compré y lo juguierran ratillos Pues no estoy capaz de volver a abrirlo Se me queda cargando los servicios online No, pero es que hay gente que se Está defendiendo que la Epic No tiene nada que ver en el juego Se necesita independiente de los servicios online De Epic Wtf Osea No se puede jugar online Porque necesita jugarlo Es la Epic Si lo quieres instalar Tiene que instalar lo de la Epic Si quiere pedir reembolso Tiene que pedir un reembolso Es de la Epic Otra razón más para decir Epic Es mierda Si informe de Epic No existiría Jeje ¿Incorrecto no estás? Que mierda En su plataforma Y de él Solo por mi Para mierda El Sekiro Cada vez es un descuento Oye El Sekiro Y lo que es el Red Dead Redemption Para ser tan buenos juegos Siempre están en descuento Siempre ¿Aquí? Supongo que porque ven Si vendieran No estarían en descuento Creo que no hay todo lo contrario No Al revés Muchas veces Muchas veces No es necesario Pero Pero Es verdad que Estos juegos salen muchísimo Pero muchísimo No ves cuanto No sé por qué O el Ori Como el Plata ¿Cuál es eso? Como el Plata Como el Plata Como el Plata O el Plata Que lo consigo muchachos No No Facilito el juego Ya por favor que se acaben los buses Ojo dicho a los patas Me encanta que te pusieron como 5 Ojo Cada vez que veo algo morado brillando en el mapa Neuronas activadas ¿En serio teniste esa mamada? Estímulo Estímulo activado Ya la hemos de una Estímulo activado Estos son los únicos Estos son los únicos que importan Me importaran Ya 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 Puta como es que los Call of Duty Siguiendo para jugar Call of Duty Marica Call of Duty del 2011 No diga Eso cacho que me estoy a punto de comprar el Cold War Esta madre más Que acabo de decir Es verdad Así que me compré el S-Series Trash Pero no sé si es el 4 o el 3 La trilogía insana O El 4 Es Sobre el team Si se llama The Insane Tralus E-In-Sane Tralus No diré nada La trilogía insana O la insana weón Ya Es que lo que se me hace mierda Es que yo me pase los dos Yo no sé si me pase el 3 O si me pase el 2 El 1 Si que sé que me lo pase Oh weón me acaba de acordar Ay como se llama a esa tipa Sasha Grey weón Ese tipo juega Ese tipo va a hacer unos streams en Twitch Fuera bromo Este que me suena No sé ¿Quién es? Era una exacta Pero no 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 Lo creo que no O sea se escucha su nombre Creo que se escucha su nombre Porque es mame Pero nunca Nunca supe quien la Nunca la ve Qué Está bueno lo conseguido Esa tipo se pasa en Sekiro ¿Como? Esa tipo se pasa en Sekiro ¿Como? Ah, ahorita me mueve el contenido Nada como pedirle un request en OnlyFans de por favor sácate las patas y juega si quiero con ella. De hecho, desgraciado, ¿por qué la...? ¿Por qué? Eso no se escuchó. ¿Por qué? ¿Desde qué? ¿Desde qué? No, no, yo estaba esperando lo que decía, yo estaba esperando, eh. Voy a compartir, ¿por qué? Me mataron por pendejo, puta madre, man. Continúa, continúa con lo que decías, hijo.